El ministro de defensa, Teniente General Rubén Paulino Sem, hizo un recorrido por la provincia de Pedernales con el director de la policía, también estuvieron otros oficiales supervisando a los agentes apostados en esa zona fronteriza. Y en este recorrido no podía faltar nuestro periodista Junior Félix. Ahora nos presenta justamente qué pasó. La condición de vida de los soldados que realizan sus labores en toda la frontera será mejorada. Así lo aseguró el ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sem. Desde Pedernales hasta Puerto Condido y Dubergé para ver las condiciones de nuestros soldados, las condiciones de los policías por igual y ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida, mejorar la operatividad de los soldados en la frontera. El alto militar hizo un recorrido en la provincia de Pedernales y en la línea fronteriza, donde destacó el recién inaugurado cerco fronterizo y el trabajo que se realizará en conjunto con la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza y el Ejército de la República Dominicana. No es bueno hablar de estadística porque estamos muy frescos con este proyecto de cerco fronterizo. Lo importante es esperar los resultados de 30 días. Cuando tengamos ya los 30 días operando, vamos a dar los resultados. En este cerco está operando no solamente el Ejército, está la Armada, está la Fuerza Aérea y tenemos el apoyo también de la Policía Nacional. Paulino Sem reveló que actualmente se están haciendo licitaciones para dotar de cámaras diurnas los destacamentos de la frontera. En su visita se hizo acompañar del jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, el jefe del CESFRON, José Manuel Infante, el empresario Huáscar Fernández, entre otros. Desde Pedernales para CDN, Junior Félix.